Hola, buenas tardes, mi nombre es José Pedro Artola Hoyos, mi matrícula es 2017-31-96-4 y hoy voy a hablar un poquito sobre la teoría de decisión. Para empezar, ¿qué es la teoría de decisión? Para mí es un campo fascinante que se centra en cómo las personas toman decisiones en situaciones inciertas o de mucho riesgo. Entonces, esto nos puede ayudar a comprender cómo evaluar opciones, también podemos considerar las posibilidades de los resultados y también podemos seleccionar la mejor alternativa posible. Por otro lado, el análisis de la teoría de decisión se parte del supuesto de que los tomadores de decisiones somos racionales y buscamos maximizar nuestras utilidades o beneficio que espera la empresa o la industria en este caso. También, sin embargo, debido a la incertidumbre que a menudo enfrentamos en la industria, no podemos estar completamente seguros de los resultados a futuro. Por eso es necesario tener cuánta la probabilidad asociada con diferentes eventos y cómo afectan o cómo pueden llegar a afectar nuestras decisiones. Por otro lado, el proceso de análisis de la teoría de decisión lo dividimos en diferentes etapas. Para empezar, la primera, identificamos cómo el problema y definimos claramente nuestros objetivos. Y después generamos diferentes alternativas posibles, o sea, acciones o estrategias que podemos seguir. Y otra de las opciones puede ser, bueno, o sea, después de todo eso, de las decisiones, nos toca evaluar y tenemos que checar las consecuencias asociadas con cada alternativa. Esto implica identificar los posibles resultados o asignarles un valor. Y por otro lado, a veces estos resultados son fácilmente cuantificables, como los beneficios económicos, pero en otros casos también pueden ser sus objetivos y difíciles de medir con precisión. Una vez que evaluamos las consecuencias, introducimos la incertidumbre al considerar las posibilidades de los diferentes resultados. Para hacer esto, analizamos la información disponible y recopilamos datos relevantes o utilizamos técnicas con estadísticas. Y finalmente, para terminar, aplicamos la teoría de decisión para determinar la mejor alternativa. Esto puede involucrar el uso de diferentes enfoques, como el criterio de maximización de la utilidad y que esto busca seleccionar la opción con la mayor utilidad posible. Y además del enfoque clásico de la teoría de decisión, existen otras perspectivas y modelos que también se utilizan para analizar y tomar mejores decisiones más complejas. Como uno de los ejemplos puede ser que, como lo puse en el documento, es la teoría de juegos que se enfoca en las decisiones estratégicas en entornos interactivos, donde las acciones de otros participantes afectan los resultados. Se puede decir que, en resumen, el análisis de teoría de decisión es un proceso estructurado que nos ayuda a evaluar y a seleccionar a lo mejor las alternativas en situaciones de incertidumbre en las empresas. Igual combina el análisis de las consecuencias, las probabilidades y nuestras preferencias individuales para tomar decisiones informadas y racionales. Al utilizar, al usar o al utilizar este enfoque, podemos minimizar los riesgos y aumentar nuestra posibilidad de lograr nuestros objetivos que nos planteamos todo el tiempo. Además, cabe resaltar que es importante tener en cuenta que, como ingeniero industrial, tenemos que tomar decisiones en la industria sin experiencia y, bueno, ya las a tomar sin experiencia puede ser de mucho riesgo y puede ser uno de los mayores errores que podemos enfrentar, ya sea hacia la productividad y a la calidad de las operaciones. También, por otro lado, se corre el riesgo de no considerar adecuadamente aspectos de seguridad importantes. Por eso, decimos que es recomendable buscar orientación, asesoramiento, capacitación adicional para tomar decisiones que sean más acertadas.